Primero que pensó, dice que está haciendo este tipo y la metió, la clavó. Y esa es la confianza que tenía, nadie creía en él, levantó la cabeza, miró el arco y allá fue. Quiere pegarle, se abre espacio y puede ser una oportunidad. Pega en el travesaño y va adentro. En este el arquero pensaba que el travesaño...